Algo personal está pasando entre los dos Algo que en secreto lentamente comenzó Algo que es más fuerte que mi propia voluntad Algo que no puedo, que no quiero continuar Algo está pasando y lo tenemos que ocultar Algo que nos llena y que hiere a los demás Me niego a llamarlo una infidelidad Simplemente es algo que queremos continuar Quien señalará tus besos que me hacen vibrar Quien nos juzgará si yo me doy y tú te das Quien será el tercero que se atreva a censurar Si lo que sentimos puramente es personal Algo está pasando y lo tenemos que ocultar Algo que nos llena y que hiere a los demás Me niego a llamarlo una infidelidad Simplemente es algo que queremos continuar Quien señalará tus besos que me hacen vibrar Quien nos juzgará si yo me doy y tú te das Quien será el tercero que se atreva a censurar Si lo que sentimos puramente es personal Algo personal está pasando entre los dos Algo que en secreto lentamente comenzó Algo que es más fuerte que mi propia voluntad Algo que no puedo, que no quiero terminar Es algo personal Es algo personal Algo que no puedo, que no puedo, que no quiero